qué pedido amigos bienvenidos una vez más a the switch world yo soy filipo y es un gusto volver a vernos y compartir este nuevo proyecto juntos recuerdan este versus que teníamos entre storm y hidra venenosa pues amigos aquí está por fin ya está disponible y lo vamos a hacer juntos la neta es que estoy turbo emocionado y primero vamos a comenzar con el arte digital y qué vamos a hacer pues vamos a hacer un estilo chibi que quiero decirles que estoy obsesionado con el estilo chibi todo lo veo chibi entonces es increíble la neta es que me encanta puedo reflejar mi estilo puedo ser yo dibujando lo que a mí me gusta así que miren amigos vamos a hacer a storm y vamos a hacer a hidra venenosa en ese estilo a ver qué pedo entonces vean qué adorable vean sus cachetotes vean qué hermoso son re gorbetitas y son bonitas entonces amigos a mí me mama este estilo espero que a ustedes les guste y pues bueno vamos a comenzar con este versus como se dieron cuenta la ganadora fue poison ivy así que pues fue increíble haber hecho este versus yo juré yo a meta yo pensaba que iba a ganar storm pero nada amigos ganó poison ivy así que me encanta la neta es que está chido hacer pelis rojas esta es la segunda pelis roja seguida que hago así que ya estoy agarrando experiencia y pues bueno para este proyecto vamos a utilizar este set de disney que viene poca juntas y viene la sirenita juntas en la edición de la película de ralph en el internet o internet ralph no recuerdo pero pues bueno amigos miren estas dos muñecas juntas en pijama y se ven bien chidas me encantan y vamos a ocupar obviamente ariel porque porque ya tiene el color perfecto de yedra venenosa y quiero decirles algo no sé si ustedes han visto que en la sirenita ha tenido siempre el mismo pues no sé el tipo de cara está un poco extraño la boca me da un poco de miedo amigos así como abierta en sonrisa de te voy a matar puto entonces me da un poco de pues no sé está extraño entonces ahora sí vamos a comenzar con el face up ya que tenemos a nuestra muñeca ya que la escogimos vamos a ver qué pedo y vamos a ver pues primero las características de su cara y de su cuerpo y es lo que les decía la boca está extraña pero pues no importa vamos a utilizar acetona 100% pura y vamos a remover el maquillaje de fábrica no olviden que es muy importante utilizar algo para cubrir el cabello de nuestra muñeca yo voy a utilizar un pedazo de tela ustedes pueden usar lo que ustedes quieran y vean ahora es momento de sellar la muñeca y lo vamos a hacer dos veces vamos a sellarla una vez dejamos esperar unos 30 o 40 minutos y la volvemos a sellar para poder comenzar con nuestra muñeca así que ahora vamos a hacer la forma general del ojo a mí me gusta comenzar pues a dibujar con colores claros por si la cago así puedo borrar un poco más rápido y no se hace un desastre así que primero voy con la forma general del ojo hago el ojo y ya después copio el ojo y se me hace mucho más sencillo no sé cuántas veces dije ojo pero ya son un chingo así que pues bueno ahora sí ustedes tienen que poner atención y se tienen que poner pues al pedo amigos porque este tipo de cara es diferente al de las monster high esta cara para empezar el plástico es como más rígido y eso está chingón porque puedes pintar mucho más sencillo con los colores pero pues no se tienen la cara como plana así que aquí no hay ninguna guía tú tienes que hacer pues no sé tú tienes que hacer que ocurra entonces es un poco más difícil y la cara de las monster high es el plástico pues un poco más como aguado saben no no es el mismo material entonces los colores a veces no pintan correctamente si no lo sellaron pues bien entonces está un poco más extraño pero los ojos si vienen turbomarcados y la neta es que es mucho más sencillo entonces esta es la diferencia entre estas dos muñecas estos dos tipos de plástico entonces si pudiese hacer un híbrido sería increíble que las caras de las monster high tuvieran este tipo de plástico sería genial amigos pero no todo se puede en la vida pero pues ya ni pedo ni pedo ahora vamos a ponerle colores pastel a la muñeca vamos a darle su maquillaje y vamos a darle más intención a esa cara y pues vamos a sellarlo y vamos a la segunda capa de color ahora es momento de darle un par de cejas a esta muchachona y voy a utilizar mi color pastel en color café amigos quiero decirles que ustedes pueden ocupar el color que quieran en realidad esto es solamente para dar la guía pero está chingón por ejemplo que si su cabello es azul pues hagan las cejas con el color pastel azul y queda mucho más chido entonces tomen un pincel pequeño den la forma de la ceja y después con una goma comiencen a perfilar y creo que este pues es no sé es el mejor procedimiento para hacer las cejas la neta es que quedan súper definidas me encanta cómo se ve las cejas son muy importantes entonces le voy a dar a yedra unas cejas como de qué pedo güey así con la sonrisa burlona de eres un pendejo y con las cejas así levantadas de perrita entonces me encantaron las cejas y ahora amigos intenten usar este hack a ver si les funciona y me dicen amigos carnalitos no quise hacer el maquillaje del mismo color así que utilicé verde y amarillo para que tuviera más intensidad y se viera pues más chingón entonces puse el amarillo más cerca del lagrimal y puse el verde en la cuenca del ojo para que se viera pues más intenso y más dramático así que ahora vamos a utilizar algo precioso que me encanta utilizar y que no puedo dejarlo amigos y es el glitter vean esto vean lo bello que deja pues el maquillaje vean qué lindo efecto le da y creo que se ve un poco más moderno y obviamente no podían faltar nuestras pestañonas así que vamos a cortar un pedacito y se las vamos a poner con un poco de resistor blanco ya es momento de comenzar con el outfit y éste se ha convertido en una de mis cosas favoritas antes no me gustaba hacer esto porque no tenía idea y hacía puras cochinadas pero después comencé a coser y esto se ha convertido realmente en una gran pasión para mí amigos así que vamos a utilizar este vestido que es de ana si de ana de frozen amigos es de una muñeca y la neta la tela está perfecta para hacerle pues un corset a nuestra hiedra venenosa y primero que nada vamos a comenzar enrollando nuestra muñeca en cinta adhesiva y después vamos a dibujar lo que queremos la prenda que queremos lo vamos a recortar y ya tenemos pues el patrón amigos ya podemos comenzar a reproducirlo y quiero decirles que les tengo un pequeño regalo y les voy a regalar pues este patrón amigos aquí está lo pueden descargar en la descripción es totalmente gratis y lo pueden ocupar pues con barbies y pues con este tipo de muñecas así que descarguenlo y por favor háganlo y mándenme sus fotografías quiero ver cómo les queda quiero ver cómo se ve y amigos para mí es un gusto compartir todo con ustedes me encanta compartir mi música me encanta compartir mis patrones y todo todo mi amor bueno amigos ahora si vean esto ya quedó recortado y vamos a cortar dos pedazos del lado lateral y un pedazo pues del lado pues no cual lado de frente entonces vean esto ya tenemos la tela está preciosa la neta es que me encantó y vamos a recortarlos para coser el body recuerden que es importante poner la tela del lado correcto contra la tela del lado correcto y esa es la forma en la que su prenda va a quedar perfecta entonces no olviden ponerlo de las caras buenas amigos porque si no se va a hacer un desmadre y va a ser horrible y van a tener que repetirlo así que pongan atención en eso y ahora vamos a darle pues color al cuerpo para que tenga la misma intención que la cara y voy a utilizar mis mismos colores pastel y voy a usar un color como hueso y un color como rosa para darle pues volumen al cuerpo que tenga unas chichotas amigos enormes que se les salgan de su corset entonces quiero que tenga pues una proporción de cuerpo pues como no sé como muy curveada que tenga un cuerpazo mi hiedra venenosa así que vamos a darle color a todo el cuerpo y lo vamos a sellar para guardar nuestro progreso entonces vean que chingón amigos ya tenemos el cuerpo y ya está del mismo color de la cara entonces ahora es momento de pasar la cara al pues al cuerpo y muchos de ustedes me han preguntado que por qué pongo las muñecas en marcadores y esto es sencillo esto es para que el plástico tenga la forma del plumón y sea más grande y al momento de poner la cabeza en el cuerpo sea mucho más sencillo amigos vean que chingón quedó así es como se ve ya todo el bodice ya ha hecho está ya cocido ya tiene pues para poderse cerrar y vamos a ponérselo también es complicado escoger los accesorios correctos para nuestros proyectos le probé varios pares de zapatos y la neta es que los que más me gustaron fueron los de esquelita le puse unas hojas y pues bueno amigos le puse esta hiedra que va recorriendo todo su cuerpo y también le voy a pintar este detalle en dorado para que todo tenga un poco más de coherencia que todo sea del mismo color y me encanta la combinación de verde y dorado así que amigos ahora sí es momento de ver a esta guapura posar y y y y y y y y amigos hemos llegado al final de este vídeo y les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final y yo los amo un chingo no olviden suscribirse a the switch world ir a mis redes sociales a mi tiktok a mi instagram compartirme todas sus fotografías todos sus proyectos y algo muy importante recuerden que esta canción se llama green power y está disponible para que la descarguen y la ocupen en sus proyectos para que la bailen y hagan lo que ustedes quieran una vez más amigos yo los amo un chingo y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo y